carnavales donde se les venera y se les honra, lo cual hablaba que en la época prehispánica había una tolerancia a toda esta cuestión de la gente que tenía su preferencia y se le respetaba, se le daba su lugar y de hecho también era gente importante que participaba en la sociedad y que no era discriminada como tristemente ahora en la época contemporánea en la que gente que tiene distintas preferencias sexuales o ideológicas es discriminada descaradamente por grupos diversos, todas clases sociales, eso es muy triste y es algo que los anahuacas tenían esta conciencia, este tacto para respetarlo e incluir en la sociedad, también en el caso de los discapacitados que eran venerados y que de hecho a los 52 años siendo hombres o mujeres si alcanzaban a llegar a esa edad pues se retiraban y se les asistía en diferencia de lo que ahora sucede que tristemente hay mucho olvido y bueno es una situación compleja la que vemos en nuestra época contemporánea donde el tejido social y los valores están destruidos. Vivimos simplemente en otra cultura y eso tenemos que tenerlo en cuenta, vivimos en una cultura muy tímida desde el punto de vista sexual, probablemente nunca en la historia había habido tanta tímidez sexual, por ejemplo en este momento no se tolera que un presidente de un país declare directamente que es homosexual, eso en otras culturas no había tanto problema, este porque los papeles de los géneros no estaban tan definidos en la cultura porque la cultura no dependía tanto del papel de los géneros para mantener la estabilidad, había otros factores a tener en cuenta, por ejemplo, no sé, hubo culturas en la antigüedad que veneraban a los ancianos, el anciano está más allá del género, hubo culturas que veneraban a los niños, también están más allá del género, entonces cuando la cultura tiene un factor de estabilidad que va más allá del género pues se atenúa la diferencia entre los géneros y por lo tanto la discriminación de aquellas personas que rompen con el estatus del género, lo que pasa con el rechazo de los homosexuales en nuestra cultura es porque no sabemos dónde ubicarnos, fíjense que una vez que hacemos un cajoncito, una casillita y ubicamos ahí los homosexuales la sociedad se tranquiliza un poco, empiezan a bajar las tensiones, necesitamos ubicar a las personas, necesitamos decir este es macho, este es hembra y este es fulanito de tal que tiene tal característica, no podemos simplemente dejar que la cosa fluya, porque nuestra sociedad está profundamente polarizada y necesita de estos esquemas arquetípicos de representación del mundo que son lo masculino y lo femenino, en otras palabras, una sociedad que padece de machismo, una sociedad que está fuertemente polarizada va a generar instituciones que fomentan el machismo, una de las instituciones que fomentan el machismo es el feminismo, ¿te han dado cuenta de eso? ¿te han dado cuenta de eso? Es decir, el feminismo no es más que el intento de las mujeres por ser igual a los machos, así de sencillo, quieren imitar el papel de los machos en la cultura, que eso es una cosa muy interesante, en lugar de decir vamos a destruir el papel de los machos en la cultura, no, vamos a imitarlo y la sociedad fomenta eso porque en el fondo le interesa, te pongo un ejemplo de un feminismo distorsionado, desde Castaneda para acá se puso de moda decir que la energía tiene naturaleza femenina y por lo tanto las mujeres tienen cierta facilidad en el mundo del espíritu y en el mundo de la realización espiritual, esto no es cierto, esto es absolutamente falso, la energía no tiene sexo, la energía es una sola, es neutra y ser mujer es un accidente biológico insignificante, la mayor parte de las especies vivas no tienen macho y hembra, son unisexuales, ahí tenemos a los caracoles por ejemplo, los animales unicelulares para nada no tienen macho y hembra, es decir, hay un incidente biológico que produce machos y hembra como pudo haber producido un tercer sexo tranquilamente, la evolución, y nosotros estamos tratando de convertir ese incidente porque nos atañe en una categorización absoluta del universo, y entonces después nos salimos con teorías que son absolutamente machistas, como aquellas de que las mujeres tienen una cierta ventaja, ¿sabes lo que pasa cuando adublas a una mujer? bueno, tú sabes lo que pasa ahora, claro, se ve, no hablo más, esas son doctrinas inventadas por hombres y que se las mueven después a las mujeres para sentirse superiores, cuando una persona se siente superior a lo demás por algún incidente biológico como la edad, el género, la raza, cosas así, o por haber nacido en determinado lugar, época, hablar cierta lengua, esa persona bajó la guardia, es fácil de dominar, es fácil de manipular, bueno, yo les sugiero a todos que se vean más allá de mujer y hombre, se vean como lo que son, paquetes de percepción, seres energéticos, como una tarea, como un reto que deben ser, independientemente del rol sexual que tengan si también, esto es importante, esta carne que tenemos, es nada más la superficie, hay que ir más allá de estos aspectos, también dejar esos modelos, que la mujer debe ser como dicen, feo, fuerte, y la mujer, como debe de ser, y pues no, ahí lo importante es la belleza de una mujer, no son sus curvas, no son sus proporciones, ni su cabello, ni nada, igual el hombre no es más hombre por ser más peludo, esas cosas, lo importante es trascender esa superficie y forjarse como seres humanos, con habilidades de percepción y pues no encasillarse en esos esquemas que, es triste cuando la gente está en este proceso de búsqueda, de experimentación y sufre de mucha inseguridad por querer fijarse en distintos roles que se le tiende a encasillar, lo importante es trascender nuestra condición tanto social, nuestros papeles en ese sentido y buscar la experiencia, lo importante es que estas capacidades que poseemos logren desarrollarse y logran evolucionar para beneficio propio, para felicidad y para también prosperidad, que se refleje en el entorno social. Fíjate que respecto a, volviendo al tema de un papel de género en Anáhuac, en Anáhuac hubo 10.000 años de cultura y por lo menos 5.000 años de civilización, es un proceso muy largo y ha habido todo tipo de, digamos, de sesgo en la interpretación del género, estoy hablando de género, no incide la sexualidad. Por ejemplo, en el periodo preclásico encontramos abundancia de figuritas femeninas y prácticamente no aparecen figurillas masculinas. El periodo preclásico fue antes de los Olmecas, es decir, hace 6 a 5.000 años, 6 a 4.000 años. Las figurillas femeninas aparecen además con atributos sexuales muy marcados. Es decir, era un periodo que uno puede pensar en que había un cierto culto por lo femenino. Es posible, aunque eso no, las figurillas no lo prueban bien, pero es posible que ese culto se haya traducido como una predominancia de la mujer en la vida social, es decir, en el gobierno, en las funciones y demás. Ahora bien, llegan los Olmecas e inauguran un periodo iconográfico muy diferente. Las figurillas Olmecas son andróginas. ¿Te has dado cuenta de eso? No tienen sexo, ni macho ni hembra. No tienen, por ejemplo, características vinculadas con el hombre como la barba o ciertas posturas físicas, la musculatura, y tampoco tienen características vinculadas con la hembra. Entonces, la iconografía nos está hablando de un estadio de la cultura muy diferente al anterior, en el cual se llegó a una especie de equilibrio, pero equilibrio por ausencia de representación. No quiero especular más sobre qué pudo haber llegado a eso. Si un tabú o que no había necesidad de explicitar la sexualidad en la cultura, eso habría que estudiarlo con más profundidad, pero es algo que llama la atención, sobre todo porque contrasta con lo que pasó después de los Olmecas. Luego de los Olmecas viene un periodo en que se representan otra vez los sexos equilibradamente. Hay la misma cantidad de hombres y mujeres en la iconografía. Esto fue durante todo el periodo clásico, hasta más o menos el siglo VII-VIII después de Cristo. Sin embargo, cuando se acaban los imperios clásicos, por ejemplo, Teotihuacán, el reino clásico de los mayas, etc., viene un periodo en que comienza a verse manifestaciones cada vez más masculinas. Esto coincide con el hecho de que aparecen armas en la arqueología, hay evidencia de guerras y demás. Por supuesto que si hay un periodo de seguridad social, el papel de guerrero se eleva y no se manda a la mujer a la guerra, se manda a los hombres porque son sacrificables. Las culturas, por lo general, tratan de impedir que las hembras vayan a la guerra, puesto que las hembras son las que garantizan que haya nuevos guerreros. Entonces sacrifican al macho. Finalmente un macho puede inseminar a muchas mujeres, pero no es tan fácil que una mujer tenga muchos hijos. Entonces, en esos periodos de atomización de Mesoamérica, cuando se acaban los grandes estados, encontramos el predominio de los masculinos. Y esto llegó a su apogeo en la época de los mexicanos. Los mexicanos eran una sociedad francamente machista. Quedan documentos mexicanos ahí en los huevos de Tatole donde dicen claramente, las mujeres deben hacer tal cosa, deben tejer, cocinar, deben estar en su casa y demás. Y los hombres deben estar haciendo tal otra cosa. Incluso se veía mal en la sociedad mexica, por ejemplo, que un hombre pasara de 20 años y no se casara. Puesto que en realidad el papel del género era tal que el ser humano estaba predestinado a tener hijos. No tener hijos se veía raro. No obstante, la sociedad mexica no era tan machista como la nuestra. Por ejemplo, había, aquí en Terostitlán había calles de homosexuales y eran bastante exhibicionistas además y nadie se metía con ellos. Eso era tolerado. En general se veía un poco con más filosofía las preferencias sexuales extrañas. De hecho, la verdad los mesoamericanos en el tema de la sexualidad eran bastante, como te diré, bastante atrevidos. Hubo pueblos como digamos los huastecas, cuya cultura era lo que hoy calificaríamos de pornográfica. ¿Sabes esta historia, no? Con su simbolismo y con todo lo demás, pero seguía siendo pornográfica. Eso significa que al analizar el papel de los géneros en Anáhuac tenemos que tener en cuenta la variación, la variedad, las diferencias. No se trata de un saco cultural con una sola manifestación. Cuando vemos, por ejemplo, grupos de tradición tratando de reducir la complejidad cultural de Anáhuac a una sola manifestación. A ver, toda la gente de Anáhuac danza, se pone pluma, las mujeres se ponen falda y los hombres tienen que andar en pantalón, aunque los hayan inventado allá en Europa. Los hombres tienen que andar en pantalón. Eso es miserable. Estamos reduciendo una complejidad de miles de años y de un territorio muy amplio al criterio de una persona. Sí, es como en el caso de lo que nos comentabas, de estas figurillas, por ejemplo, regresando a este periodo anterior a los Olmecas, la profusión, nuestros atributos femeninos, los senos, las caderas, con esta... que bueno, también en otras partes del mundo, ¿no? También recordar la pelus de Willendorf, ¿no? Con esas proporciones en alusión a esta representación de la fertilidad de la vida. Y también algo interesante, ¿no? Como comentaban los huastecas, de hecho, ese nombre, ¿no? Que también ese del náhuatl, aquello se llamaba Antenek, el huasteca, pues, viene también en relación a las faldas, ¿no? Inclusive hay figurillas donde tanto hombres como mujeres usaban faldas por ahí. Un investigador decir que los huastecas eran como los escoceses de acá, pero, bueno, de ese tipo de instalación, nada más por el uso de la falda, ¿no? Sin embargo, como dices, no se remite solamente a este aspecto de las prendas, sino al aspecto de cómo se llevaba un papel, ¿no? Le contás también de este aspecto, ¿no? Que los olmecas, la cultura madre, así llamada también, tiene este balance, ¿no? Entre el hombre y lo que es la mujer. Hay mucho que investigar, ¿no? Todavía no se sabe descifrar, ¿no? Esa escritura de los olmecas, pero también es importante en estas representaciones, en este balance, llegaron a existir también gobernantes mujeres, ¿no? Que también eso es importante, no todas eran hombres, y de hecho, en la estructura de la organización política, ¿no? Estaba, por ejemplo, el Consejo de Ancianos, había un Tlatoani y un Siguacoat, ¿no? Que también mostraba este balance, ¿no? El vocero y el Siguacoat, o la mujer serpiente, la que se encargaba de la coordinación adecuada, ¿no? Entre lo que el Consejo definía y lo que el vocero expresaba, y era que prácticamente llevaba las riendas, ¿no? Coordinadas. Y esto también era muy importante, ¿no? Porque llegamos a tener este prejuicio, ¿no? Así los reyes o el rey pacal, o sea, siendo que son palabras que en la cultura occidental marcan esta influencia del género, y Isaac era un vocero, ¿no? Igual también en ese aspecto a veces falta mucha investigación, ¿no? Porque llegó a haber momentos en los que determinadas ciudades sí tenían un ejercicio de poder centralizado, pero en lo general, o sea, había este balance, ¿no? Como en el caso de los mexicas, que estaba el Tlatán y Siguacoat, que después, ¿no? Fue usurpado por Tlacaélel, esta función. Entonces, sí, va más allá, ¿no? De este hecho de ser hombre, ser mujer, de ser este, esta apariencia nada más en carne, y trascender, ¿no? A esta, también es una invitación, ¿no? Porque es muy rico, ¿no? Adentrarnos en este, en esta perspectiva, en esta imagen.